Hola 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 Amigos Espero que estén muy, 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 muy bien Porque en este video Haremos el tag de las primas Bueno, la mayor es Minji Y la menor es Mei Les estoy diciendo esto para que no se puedan confundir Pero lo que sí se confundirán Es las voces Así que creo que bien en este video Y pues, comencemos ¿Quién es la más sensible? ¡Yo! Minjin ¿Minjin es la más sensible? Sí ¿Quién se enamora más rápido? Yo tengo puros crush nomás ¿Quién se casará primero? Se va a casar primero Porque es la mayor clara No, bueno, tienes razón ¿Quién es la más organizada? ¡Ay, todo Minjin! No, yo digo que Minjin Minjin también tiene su cien ¡Ay, Minjin! Bueno, en cierta parte también se organizó ¿A qué me han desotorgado? ¿Quién tiene mejores calificaciones? Minjin Minjin, Minjin, Minjin Minjin ¿Quién es la más floja? Y eso es obvio que va para May No, 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 no ¿Por qué? Para... 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 No, para mí ya 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 ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué color favorito? ¿Qué te gusta? No, pues si me haces con tu color favorito ¡Ah! ¿Qué color rosado rojizo? Mi color favorito Blanco, negro, rosado O de microbio ¿Qué color rosado rojizo? No, no ¿Qué color rosado rojizo? No, no No, no Soy la de microbio ¿Cuál es tu película favorita? Ah, mi película favorita Mío es A dos metros de ti Tuyo ¿Cómo se llama? Love Alarm Ahí está Love Alarm Mío, o sea O sea, para anotar Sería Rezándolo beso Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles A tres metros sobre el cielo Dos metros de ti La Juan Alarm También como mi prima Con ella una lista Canción favorita sería Primera vez Esto Esto No sé Favorito, favorito Lo que más se va a perder Lo panto, lo panto, lo panto Lo panto, lo panto Saso, saso Favorita Es Es Nom, 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 nom Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela ¿Quién se tarda más en arreglar? Aquí estoy ya presente ¿Quién hace más locuras? Minji, bien grande Minji Resaltado ¿Tú? ¿Por qué? No, 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 no Almiyu ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Una de mis primeras locuras Yo me acuerdo Que una vez me dijeron Vamos, yo te llevo en bicicleta A que conozca a mis padres Y mi voltita Antes que llegué a tus papás Y llegué a cinco horas después Y me sacaron la mierda Ahí va la abuelita Contando sus historias antiguas ¿Qué locura? ¿Mi locura? Que me fui con mi amiga Por otro lado Y mi hermana Me fue buscando Por el camino que quedamos Sí, así que fue Con mi amiga Salimos del colegio Y yo le dije Vamos por este lado Y me dijo No, mejor ir por otro lado Y nos fuimos por el otro lado Y mi hermana ya estaba viniendo ¿Y tú? ¿Y tú? Ninguno Ella es la santita ¿Quién es la más enorme? Sí, sí, bien grande Ha terminado el video El video Bueno, entonces Estábamos pensando Bueno, si es que Ustedes quieren que Hagamos otro video Juntas las tres Bye, bye I'll take you to the moon and back Backseat of my Cadillac Start out slow Then play it faster I'll fly you up to paradise Take a slow and close your eyes I know I know what you fantasize 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 Gracias.